Aquí estamos con mi hermano, aquí está el pobre carrito, estaba cubierto de nieve. Así sí se mira bien, creo que sí, todavía está nevando, todavía está nevando, toda la noche negó y hubieron muchos accidentes. Me vine hasta aquí, llegué hasta aquí y me regreso porque ya no podía subir el carro, ya no se subía en esta subida. Así se mira bien, aquí se mira bien, si te puedes grabar este video para compartir un poquito de la nieve. Ha caído como, no sé, unos 6, 7 pulgadas. Nos vemos. ¡Aroberto! 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 Pues que no. Así que visiten Ohio y espero que les guste este video y reciban ese poco de nieve. Ok, vámonos. ¡Aroberto! 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 Ok, quizás se va a salir un poquito de la troca. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí vemos. ¡Aroberto! 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 Yo creo que ya necesito ir adentro. antes que se me congela la cámara y el micrófono chicos tengo mucho frío no saben donde estoy estoy aquí escondido estaba aquí entre las ramas me siento muy bien me siento muy bien ya voy a entrar de adentro porque me estoy congelando son snowmen que han hecho los niños pero le lucieron bien gordito mira que ese cat se te derrán de la cama no no ok elija, go en la en la en la Sí, ponlo en esa cosa. Pero no puedo. No se puede. Puedo ayudarte. Ahora está gorda. Lo que hay que hacer es... Evie, bajar un poco su estómago. Mira, pensé que tenía que hacer. Ok, esto no es muy fácil de hacer. No se va a congelar. No se va a congelar así porque es peligroso. Así, ¿verdad? Después de hipotermia. Wow, hay bastante. Mira cómo está ese. Está bien, bien. También. Un saludo. Aquí vas. Pero quién quiere la salsa? No, Bill. Mira. Quieres que caminaba antes no hay mucho. No. 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 No.